Aunque yo sí les voy a confesar algo, yo estuve lista a las 9 de la mañana, yo me desperté a las 8, me alicé, me duché, me perfumé, me emperijoyé, pero me dio a pesar de despertar la bebé, estaba muy canchadita, se veía así en ese sueño profundo y yo dije no, no soy capaz. Yo siempre me dijeron, peleé con la alarma horrible y ni cuenta me di, pero es que amigos ya estaba muy cansada, pero ya vamos a salir por todas las tardes de París. Y si les vamos a mostrar París, queremos vivir la ciudad con cuatro paredes, yo ya he conocido restaurantes, me parecen súper top, estuvimos anoche en un lugar súper, súper lindo, un espectáculo pues digno de admirar, nunca he visto. Pero la verdad Yo quiero sentir la ciudad Quiero oír, ver la gente Ver como todos los monumentos que hay Bueno, yo sé que no vamos a alcanzar literal a ver todo Pero pues al menos sentir una parte De lo que es París Lo bueno, Nata Lo bueno es que aquí oscurece a las 10 de la noche O sea, que hagan de cuenta gordos que son las 9 de la mañana Exactamente Porque tenemos todo O sea, uno literalmente tiene todo el tiempo Del mundo para conocer Sí, literal, rinde el tiempo Porque como Nata le dice O sea, anoche oscurece tardísimo Entonces nada, hagan de cuenta que Apenas empezó el día para nosotras Bueno Mis amores, les dejo un besote Un abrazo Y nada, estoy cumpliendo mi sueño Pariseño Mis amores, llegamos al museo más grande del mundo Vamos a ver La mona y Lisa Bebé, vean Acabamos de llegar al museo más grande del mundo Aquí es donde está la Mona Lisa Así que aquí vamos Tienen esa arquitectura Tan espectacular De ver que si ustedes vienen a París Vale la pena conocer lugares como este 100% recomendado Vienen muchísimas personas de todas partes del mundo Yo estoy entre esas nosotros Nosotros, mis Alexas Aquí van conmigo ustedes Por eso les muestro No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no Porque como nos levantamos tardecito Pues tarde acá Obviamente Mis bebés hermosas Miren este lugar Miren la arquitectura Tan espectacular Wow Esto es de muerte lenta Acá hay como una fuente De verdad que si ustedes vienen aquí Se los aseguro Estos dos días no van a quedar en nada Estamos arrepentidos de no haber llegado Directamente a esta ciudad Porque la verdad La verdad Muestra muchísimo más O sea Es como magia Yo no sé Yo no sé Yo no sé Estoy emocionada Estoy demasiado emocionada Mi bebé Es La aguanta de hambre Lo de menos Yo no sé mis amores Es que somos muy exóticos Los colombianos Las colombianas Pero aquí todo el mundo como que nos mira Se los juro que sí Yo digo bueno Es que aquí nadie viene a tomarse fotos Yo veo todo el mundo tomándose fotos Pero a nosotros Como que Como que llamamos mucho la atención Esa es la palabra Gracias a Dios y todo Bebé Después La Lisa se quedó esperándonos Porque hay mucha fila En realidad Es demasiada Demasiada fila Ahorita les muestro Qué tonto es Y la verdad Yo no soy de fila Entonces Licita mi amor Otro día nos vemos Mona y Lisa Mona yo Y Lisa tú No yo también estoy Mona y Lisa Bebé las quedé viendo La Mona y Lisa La fila de tu vida No, 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 no Otro día vuelvo Otro mes Otro año Vean estos moticos Se monta la gente Para ir a conocer Los campos Es demasiado Demasiado grande O sea Esto no De verdad Es poco el tiempo Que estamos acá Me parece a mí Que hubiéramos venido Con más días Miren ese bus Mis amores O sea Hay muchísimas Muchísimas cosas Curiosas acá En realidad Me fascina Este lugar No me quiero ir No me quiero ir Pero hay más lugares Que nos esperen ¿Qué te parece este lugar? Mami Está precioso Y más precioso Porque lo estamos viviendo juntas Es tu sueño Estar aquí en París Y te amo Y te amo Y te amo Te amo Te mereces Lo más grande del mundo Lo mejor Todo con todo Lo más lindo Es que te estés Mi amor Estamos pasando Delicioso Estamos guardando esto Para recuerdos Les cuento que mi mamá y yo Nunca habíamos como Hecho un viaje Así, ¿cierto? Mami Éramos como que Hemos hecho ir a tu madres Y carajera O sea Pero algo así Primera vez Y estamos súper felices Estamos muy felices Amores Un dato curioso Acá los taxis son ¿qué? Son Mercedes Así, marica O sea Lexus Lexus No, mami Aquí se vive la realidad A mí ni uno Tiene Y llegamos a un hotel Espectacular Bebés Acá les muestro un poquito De todo mi gusto ¿Cierto, amor? De todo De todo De todo mi gusto Bebés Muy, muy Luxury Bueno Bye Ruedita, ruedita, ruedita Ruedita Venga 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 Les muestro lo que me espera Solo les digo eso Todo eso Se van a antojar Miren Miren estas bellezas Nos merece Nos merece Nos merece Bueno Totalmente lleno Miren esto tan lindo Vamos a ver qué tal la comida No, bebes la decoración Las decoraciones aquí El lujo, lo luxury Es una cosa impresionante Hola A ese arco que ven allá al fondo Se llama el arco del triunfo Es hermoso Es espectacular De pronto aquí no se alcanza a apreciar bien Como lo está uno viendo acá Pero Ahí de pronto les dejo como No sé Este paisaje Esta vista tan espectacular ¿Dios? Voy a venir a vivir aquí Oh, que he visto Hijo de madre Ya se imaginarán Ya se imaginarán Cómo me late el corazoncito Mi corazón da Tum, tum Y mi corazón Hijo de madre ¿Qué hora ya? ¿Qué hora es que la tarde será aquí? La licuera es aquí Marcia, acá son las 10 de la noche Son las 10 de la noche Y miren Apenas está atardeciendo ¿Son las 10 ya? Gracias ¿Quieres? Gracias Sí, eh No No, no Mira ¿Dime, Juanes? ¡Ay, bebé! ¡Hola, Borgo! ¡Por fin, decíle que es para mí Si es un gran fan de él! ¡Daleza, yo creo que yo antes de esa! ¡Ah, está maledito! ¡Oye, están para allá! ¡Ah, está maledito!